Vamos a ver los sobrevivientes, así se dice, que han quedado del clásico Boca-River. Aquellos que todavía continúan jugando. Del lado de River, Armani, Montiel, Maidana, ya no está, Pinola, Casco, Nacho, Enzo, Poncio, Palacio, Prato, Pitti, Martínez. No está ni Pitti, ni Maidana, no está Juanfer por lesión, pero solamente esos dos se fueron. Y en el partido del domingo, también aclarémoslo, ni Poncio, ni Nacho Fernández, ni Pinola van a jugar. El de Boca, conducido por Guillermo, Andrada, Bufarini, repiten, Magallán ya no está, Izquierdos sí, Olaza no, Nández, Barrios, Pablo Pérez, los ausentes, Villa, una alternativa, uno de los que permanecen. Benedetto y Pavón, los que ha perdido Boca, siete futbolistas, de los once, entre los cuales, de esos cuatro que sobreviven, uno puede ser alternativa, como el colombiano Villa. Es mucho. Pavón, Jara, estoy nombrando jugadores que no fueron titulares, que también se fueron de Boca. Exactamente, Cardona, Gago, Fernando Gago, bueno, hoy no está Juan Chope, pero por lesión, permanece en el plantel. Ha sido, hasta incluso en los propios colegas de Boca se ha armado, yo no digo un debate, pero sí una charla con respecto, había que cambiar el equipo, obviamente, con información de la dirigencia, para poder sacarse ese peso de encima. Ha sido realmente muy importante. Bueno, hoy, Guillermo Barros Echeloto, con continuidad de la Major League Soccer, pero no ha ido a las mejores ligas del mundo. No, Guillermo fue un lugar a donde desestresarse, claramente. Sí, exactamente, que conoce mucho, además, porque fue futbolista del Columbus, ídolo allí. No fue a desestresarse, o sea, lo de Guillermo salvando las distancias, pero es parecido, es como lo que hizo Martino, salió de la selección y se fue a dirigir al Atlanta United, necesitaba estar en un lugar, hasta que después empezás a querer recuperar la adrenalina, por eso agarró la selección de México, que no es como dirigir en México, la selección es diferente. Otro poder económico, por lo tanto, otras obligaciones, pero lo de Guillermo es parecido, del estrés máximo, necesitas salir para instalarte en un lugar, vaya uno a saber por cuánto tiempo que te dé una zona de confort. Sí.